Bueno, 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 y que queréis un vistiente ya Ahora sí, ahora bien, ahora bien, la caída libre, libre ¡Atención! ¡Atención! Y a esas manitas arriba, arriba ¡Atención! 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3 ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!